En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, dame sabiduría para no pensar más en esa porquería que me hizo sufrir de noche y de día y que nunca pensé sacarme de mi vida. Pero hoy estoy agradeciendo que esa desgraciada ya está saliendo de mi corazón va desapareciendo y por eso feliz me estoy sintiendo. Me di cuenta que por esa persona no sentía nada, que pensé que estaba enamorado. Lo que estaba era equivocado y por eso es mejor estar solo que mal acompañado. Amén, amén y amén.